Como no se usaba el Palacio, porque todo se resolvía en Los Pinos, pues ahora necesitamos que se mantenga en buen estado, se cuide. Primero los pobres, primero los pobres, esa es nuestra doctrina, por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres.